Y me motiva a mí a realizar todavía mi sueño, mi sueño que es seguir dando lo mejor de mí todo el tiempo, todo el tiempo en lo que sea. Y yo, muchísimas gracias, muchos éxitos y gracias por ser parte de estar en Cine Social. Gracias a ustedes, realmente. Para mí es un honor estar en estas páginas, en esta edición tan especial que es para Mariela, la gran Mariela. Realmente creo que todos te queremos, Mariela. Gracias. A ver, mi vida, ahora ayúdame, puedes mandar saludos a Mariela TV. Te presentas, hola, soy Ivonne Entrada, soy parte de esta edición especial de Rodríguez de Mariela. Saludos a Mariela TV. ¿A quién le manda saludos? A Mariela TV. A ver, a Mariela. Hola, soy Giovanna Andrade y les quiero mandar un besote gigante, la bendición de nuestro papá de Dios que arriba nos está viendo y desearles los mejores éxitos en las próximas ediciones. Para mí realmente es un honor que me hayan llamado para ser parte de estas páginas. Y bueno, les quiero mandar un besote, besototote a como Mariela TV.